Este es el nuevo Samsung Galaxy S4 que ha presentado la compañía surcoreana en Nueva York. Es un nuevo terminal de gama más alta, que sigue un poco la línea de la anterior con acabados en plástico, pero una pantalla más grande de 5 pulgadas y también es mucho más ligero, de hecho sorprende lo ligero que es al cogerlo, y fino. Es un terminal con 2 GB de memoria RAM y un procesador de 4 núcleos u 8 núcleos, dependiendo del modelo que se lance según los mercados. También eso afectará que se conecte a redes 3G o 4G. La batería es de 2600 mAh, tiene 32 GB de memoria interna o 64. La pantalla es una pantalla de 5 pulgadas, Super AMOLED de 1920 x 1080 y 441 puntos por pulgada, y una de las cosas en las que más ha querido innovar Samsung y más ha incidido ha sido en el tema de las fotografías. La compañía, por ejemplo, ha incorporado un modo de fotografía en la que las dos cámaras, la frontal, que es de 2 megapíxeles, y la trasera, que es de 13, se pueden hacer fotos simultáneamente, de tal forma que te puedes hacer tú a ti una foto de tu cara mientras estás enfocando a otra cosa. Además, también se pueden hacer fotografías modificando el fondo en tiempo real. Y también se ha incorporado mayor profundidad en el editor y se pueden, por ejemplo, cuando editamos una fotografía, por ejemplo, esta que acabamos de hacer, se podrían seleccionar, al editarla, se pueden seleccionar partes concretas del fondo para retocarlas. De esta forma seleccionamos nosotros las partes que queremos para modificar la imagen de forma selectiva, más en la línea de editores de sobremesa, como es Photoshop. Además de esto, también Samsung ha incorporado otras características que, por ejemplo, habíamos visto en cámaras compactas hace años, ahora ya es una, quizá, característica más en desuso, como es incorporar sonidos. Podemos hacer fotografías estáticas, pero que graban segundos de vídeo, lo cual es interesante para congelar momentos concretos y recordar cómo han sido. También las fotografías, otra cosa que tienen curiosa, es que sin llegar a tocar la pantalla, como ocurre con el S Pen que tiene Samsung en los dispositivos de la gama Note, podemos acercar el dedo a la pantalla, que todavía no estoy tocando, y se despliegan un avance de las fotos. Como veis aquí, sin llegar a tocar, esta no, ahí, que no quería. Es una característica curiosa. Y luego también, otra característica interesante, es que sin llegar a tocar la pantalla, podemos pasar, con tan solo pasar la mano, podemos pasar las fotografías. Es una característica, desde luego, bastante impresionante, la primera vez que se experimenta, cuando pasamos las fotografías, sin llegar a tocar la pantalla.